Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Las leyes y regulaciones que penalizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos en la mayor de las antillanas. Activista cuadripléjico se planta en protesta por desatenciones médicas. Pupo Kiala tiene problemas de la presión, tiene astrosis generalizada y bulto de enfermedades que el régimen no atiende, donde los funcionarios de Mayarí no lo atienden, ni les importa, afirma su primo Pedro Kiala en una transmisión en vivo por Facebook. No aguanta más. No hay ningún funcionario que se encargue de los enfermos en la isla. Por eso él decide plantarse en la entrada de Cayo, donde se encuentra Raúl, precisó Kiala. Seguridad del estado detiene opositora Berta Soler. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida este 1 de enero mientras salía de la sede del movimiento opositor en Lacton, en el municipio 10 de octubre, en Havana. Rusia envía casi 22 toneladas con ayuda humanitaria. La donación incluye trajes de protección médicos multiusos y jeringuillas de inyección, según escribió en Twitter la Embajada de Rusia en Havana. Rescatan a 19 balseros cubanos cerca de Isla Morada. Los balseros esperan que sean devueltos a Cuba, precisó en un comunicado la Guardia Costera de Estados Unidos, que el jueves pasado repatrió a 33 cubanos a la isla. Choque de taxis en Trinidad deja un muerto y dos heridos. Los taxistas chocaron en la carretera Trinidad Santiaspíritu, cerca del poblado La Paloma. Uno es de propiedad privada y el otro de la empresa Cuba Taxis, según testimonios en redes. La policía cubana detiene a ladrones de motos mientras el gobierno califica los robos de noticias falsas. Según el Ministerio del Interior, estas noticias pretenden generar un clima de impunidad e inseguridad ciudadana. Sin embargo, en el mismo texto reconocen que ha habido detenidos por este delito, que han recibido las medidas penales correspondientes. La nota que fue leída en el noticiero de la Televisión Nacional, dicen que han procesado receptadores, algunos propietarios de talleres y mecánicos, así como ciudadanos que han sido advertidos o multados por confiar en inescrupulosos.